y la mamá que está de este lado amigos balos palometa que tenemos palometa en línea palometa en línea aquí del amigo osvaldo famoso sobre nombre dante aleja ala ala a la palometa a la palometa a la palometa vientos 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 ahí está a ver buena palometa cuantos dos kilitos y la mamá que está de este lado a la verga que te escupió esa madre chingón a la cámara te escupió no 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 con su cola le pegó chingón ahí está ya tenemos otro otra palometita del amigo pero ya te sale ahí un milito ahí está eso a ver este a ver este como se le llama posa posa para la ahí está ahí está amigos balos palometita buena palometita fácil como de dos kilitos fácil bueno ahí seguimos acá va la otra a ver sigue la otra dale buena onda seguimos acá con la pesca de las palometas mira vamos a ver amigo que ya prendió ya prendió este la palometa mírale buen gasto con chillas con chillas bueno la palometa con chillas no maté la palestra no maté es no maté y el sí ¿eh? no no nada eso no todavía tenemos را qualcosa es la es la Buena palometita Buena palometita Sienta a ver, vamos allá en estos videos Vamos allá ¿Cuánto le calculan así? Ahí quieren los puntos Buena palometita Ahí está Ya estuvo Y esto gastó Ya la hay, ya la hay Ya chicos Pesca, pesca, pesca Está cabecera, está cabecera Puede ser juguera Puede ser este Palometa Está chillando, está chillando Está previsando Junto a bajarlo A bajarlo A bajarlo Hay que jalarlo a ese lado, no? Ahí está cabecera Es que es un bala Es un bala Es un bala, parece Es un bala, wey No, es un bala Es un bala No sabemos No, no va a estar Estaba deseando A completar el video Es un bala Es un bala Lo en el ¡Vamos! son balas no, son las palomitas son palomitas, te la odias está acadeciendo, está acadeciendo son palomitas no, no se vaya para el buey no, no se vaya para el buey no, no se vaya para el buey no, no, no está peleando por ahí y abajo el alumín o la mira al variety y al un millón a a a a a a El Dino Palomita ¿Aquí me tienes que alumbrar bien, Pablo? Sí, porque creo que hay pollo ¿En el suelo? No, 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 ahí salga Palomita Palometita Calcúlenle Gracias por el camarógrafo Emilio Suscríbete al canal Isleñito Palometa con caracol No, se está pesadita Se pone unos 10 kilitos Miren acá Mi caña Este Una P6000 Línea de 20 libras Para 20 libras Una de 9 pies Okuna Y un líder de 80 Y no manches Mira Ya se iba a ir Ya se iba a ir Ya se iba a ir Nos despedimos Nos despedimos Esperamos que hayan disfrutado De esta pesca Ya saben Si les gusta el video Si suscríbanse al canal Comenten Compartan Ya saben Si la vida les da limones Hagan una maravilla Si la vida les da pescado Hagan cevichito Si tienen tele Ahí se ve Nos vemos En el próximo Video Hasta la próxima Chido Chido